Voy a tocar mi guitarra ¿Eh? Yo puedo tocar ¿Eh? Claro Ay, qué terrible Voy a practicar Listo No puedes practicar Y hacerlo perfectamente tan rápido Sí Pues aquí, aquí, vamos Tócalo ¿Cómo? ¿Cómo hiciste que la guitarra cantara? Para ti que es Ay, ay, ay ¿Qué más puedes hacer, flotar? Sí, mira Oh my God, ¿cómo?